porque un verdadero líder de lo poco saca mucho ahora si ponga mucha atención le dije pero cuando yo esté entrando en el nombre de Cristo porque cuando tú aportas una palabra cuando tú aportas una promesa Dios no te mira como carne y sangre manejando Dios te mira como es una palabra caminando le dije permíteme Dios ir a tal lugar y Dios me daba una visión y me dijo si tú te vas mira lo que pasara esto no es orgullo esto es identidad Dios me dijo tú fueras manejando y el diablo te va ahí haciendo su relajo haz de cuenta tú hermano vaya así como que va manejando al pasito al pasito al pasito y mira los demonios mira pero que está haciendo aquí dijo Camacho a de luna pero que está haciendo aquí este viene a ministrar o viene a que pero que está haciendo este con maletas porque viene con maletas esto es para los que tienen un llamado pero no se comprometen Dios me dijo esto pasaría siga un poquito así como que va dando vueltas son diferentes freeways entonces los demonios dijeron pero porque Adeluna viene con maletas pero porque eso papá con gozo y Dios le dijera es que este viernes en mi nombre nombre que es sobre todo nombre Dios me dijo yo le dijera al diablo este viene a derribarte y a cortarte la cabeza incirconciso le dije señor puedo puedo me dijo no David Adrián es necesario que te quede en Jerusalén en Dallas permíteme le dije tú sabes que a mí no me mueve todo lo que hay aquí a mí me mueve el espíritu y la visión a mí no me mueve todo esto que tú miras porque antes de comenzar esto nada tenía y aunque no aunque estuviera sin esto pero si tengo a Cristo lo tengo todo ¿ama? ¿ama qué? porque aunque no tenga nada de esto pero si tengo a Cristo lo tengo todo porque no cargo gente ni multitud ni plata ni oro pero cargo una palabra que donde quiera que vaya el terreno que estaba estéril empieza a florecer donde había mercandad empieza a haber vida donde había una tierra dura empieza la gente a ser quebrantada por la palabra y por lo que tú aportas de parte de Dios entonces Dios me dijo eso pasaría tú fueras manejando y una palabra y el diablo dijera a ti no te quiero mándame un hombre pero a ti no ¿por qué? porque entre más conocimiento y entendimiento tengas acerca de tu asignación más fluirá la unción de Dios en tu vida más me encantan los lugares oprimidos pregúnteme ¿por qué pastor? para que se manifieste una unción que transforma ambientes una unción de avivamiento entonces Dios me decía era para que hubiera más pastores y como que usted dice que tiene llamado y se conforma solamente enseñando los miércoles cuando usted nació para ser un águila ministrar crecer multiplicarse y está convirtiéndose en un buitre enseñando en una célula Dios me dijo hubiera más iglesias si hubiera gente más comprometida con la visión con la visión repito para que si usted tiene llamado algo se active y usted diga y usted diga no pero cáptelo yo sé que lo dramatiza uno con gracia pero así Dios lo queda en el espíritu quédeme agarrar detener pero que esto le provoque hacerlo diga pero que estoy haciendo sentado o enseñando los miércoles cuando yo tengo una unción para ministrar multitudes ellos se podrían conformar los guerreros que están aquí Carlos y el monte diciendo solamente vamos a cantar en iglesia cristiana pero ellos me decían que ellos los llaman hermanos de las bailes de las cantinas y los narcos y le dicen ministro no ellos se meten y empiezan a cantar con ellos para la gloria de Dios y la gente empieza a ser tocada un religioso cualquier grupo religioso podría decir pero que están entonces ahí metidos con pecadores pero ellos dicen no es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ellos por eso se meten donde se meten y Dios lo respalda como lo respalda porque ellos no se conformaron con lo poquito y viene más todavía de parte del cielo y viene más y así como el diablo les dio hay un Dios que le va a dar y le va a multiplicar en abundancia mucho más de lo que el diablo le daba en el mundo para que ustedes se sacuden y digan pero que estoy haciendo yo aquí enseñando cuando yo nací para ministrar a tres mil pero que estoy haciendo oh hermano que Dios guarda a mi esposa pero no la cambio ni la vendo hermano no 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 hermano es una mujer a todo terreno es una mujer hermano que me impacta el nivel de integridad si yo me enfoco en orar hermano no que ella no ore me enfoque en orar 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 interceder pero Dios le ha dado una sabiduría tan poderosa y una entrega que no le tiene miedo a los retos no le tiene miedo al diablo no le tiene miedo ni es una mujer vanidosa ni que le gusten los lujos que me anda exigiendo lujos ay por favor mi amor dame una casa de dos pisos mira como Dios no sabe decir me tienes en una casa de un piso dice no aquí lo vamos a dar a todo terreno ella me ha dicho aquí no me importa los lujos no me importa una casa de dos pisos no me importa los cambios del año aquí lo que me importa es terminar la carrera con gozo predicar el evangelio poderoso de Cristo si mi familia anda saliendo sin vuestra mente disfrutando la vida es mentira del diablo porque al final tanto fracasado divorciado y tanta vacina del diablo pero debemos servir a Cristo es lo mejor servir a Cristo cuando te embarazas de la visión no te importa nada dejas todo por Dios y por comprometerte con la visión donde nunca se rajó siempre está ahí a todo terreno ay pero mi amor no me saquen ni a vacaciones dice aquí cuando es tiempo de guerrear es tiempo de guerrear cuando es tiempo de vacacionar nos vamos nos privamos y no ando ahí subiendo cosas al facebook ando en la playa en el mar la vida es más sagrosa no digo no esto es algo privado donde solamente nos gozamos nosotros convivimos como familia con Dios no está la iglesia pero está Dios lo que dijo el siervo es muy cierto porque hay gente que va a vacacionar y se lleva a la iglesia menos a Cristo se lleva el chisme de todo la hermana Petra la hermana Clotilde la hermana Cirila menos a Cristo yo digo no iglesita hay que Cristo te guarde pero yo me voy con él y desde allá voy a interceder señor guárdalos cúbrelos pero hay gente que dicen pastor mi obstáculo no es el diablo quien es pregúnteme quien es pastor el obstáculo pregúnteme quien es quien es alabale hermano sea todo perreno si el le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados hermano que tiene que pensarlo para entregarse y comprometerse Dios me dijo que dejaste por mi me dijo Cristo que dejaste por mi porque hay gente que dice ay yo no me quiero entregar como si tuviera cosas de valor que dejar cuando lo único que va a dejar es la cantina las viejas gordas de la cantina las viejillas cigarritas panzona hermano y que es lo que va a dejar hermano el cantinero el pecado los vicios la droga esas son cosas que te llevaban al infierno hermano en cambio Cristo por nosotros dejó la gloria dejó el Padre dejó los ángeles dejó su vestidura del Rey Él dejó todo cosas de peso cosas de valor si yo dejé basura por Él me voy a entregar porque Él dejó cosas eternas y sublime por rescatarme a mí pero Dios lo dejo con esto Dios me decía hubiera más iglesias si hubiera gente más comprometida por eso mis respetos para Selvin y para Elí mis respetos porque no cualquiera no cualquiera le atora a un ministerio pastoral diga pastora y mi respeto para usted no hermano yo ya morí aquí tú miras un hombre muerto predicando muerto en la carne al ego al yo pero vivificado en espíritu la visión requiere compromiso yo estoy predicando casi siempre podiendo traer tanto predicador que llama diario porque estoy comprometido con Dios y comprometido con la visión de casa mi esposa hermano está comprometida con Dios y con la visión de casa tu primer compromiso es con Dios y con la visión usted mira a estos días cuando levanten la mano los supervisores levanten la mano las maestras levanten la mano ellos vienen una hora antes para preparar todo para el servicio vienen una hora que antes para preparar el servicio sacrifican sus hijos ¿cuántos de los que sirven tienen hijos? pequeños sacrifican a sus hijos sacrifican su tiempo su trabajo porque están comprometidos con Dios y con la visión de esta casa Dios me decía esta generación no sacrifica nada es todo a ver que yo puedo conseguir esta generación se mueve más con un espíritu de egoísmo a ver que puedo conseguir a ver que beneficio recibo ay yo no estoy recibiendo nada de la iglesia muchos no reciben nada porque no dan nada todos piensan en recibir piensan en que me den en que me ayuden en que me bendigan en que me sirvan pero nadie piensa en dar en ayudar en bendecir y en servir a otros no he escuchado gente es que ya no recibía nada pero que estabas dando que estabas dando pueblo la visión requiere amor usted mira a la hermana Pavis ella trae ofrenda aquí hay gente que tiene compañía dice que porque uno ya se le está despedazando por tacaños no es verdad es que es bíblico aquel que retiene más de lo que es justo viene a pobreza Proverbios 11 24 pero Pavis te lleva ofrendas de mil dólares y una vez le dije padre no la acepto la estoy asaltando sin pistola y me dijo muchacho esta mujer tiene hasta para comprarte una panadería no la mire como que la sierva dice pastor cómprame un pan no yo le compro una panadería a usted pastor si quiere y luego decía pastor aquí está una ofrenda para comprar los primeros instrumentos aló mil quinientos le digo no entrégasela porque me siento mal con Dios señor la toalla saltando sin pistola la sierva la visión requiere amor entrega compromiso ay mi niño salió arruñado de ahí de las cunas si hubiera hubiera más maestras si hubiera más mujeres comprometidas o sea porque en vez de decir no cuidaron bien a mi hijo porque no le dice hermana gracias por su sacrificio hermana gracias porque usted también tiene hijos y los deja que los cuiden o usted se las higenia como puede para atender a los míos hermana si pasó un accidente es porque yo tendría que estar ayudando pero estoy ahí sentada calentando la silla haciendo apoyas en la sentadera porque solamente pienso en recibir no los cuidan bien porque mejor usted no se compromete para que sirva aló es que los diáconos los diáconos no sonríen tú no sabes el movimiento que hay aquí como están comunicándose aquel está durmiéndose aquel está cabeceando aquel te salió aquel está peleando con la vieja allá afuera hubiera más orden si tú te comprometieras para que no fueran 50 diáconos para que fueran 100 diáconos es que esta generación hermanos solo piensa en recibir es una generación que no se quiere sacrificar amados hermanos es todo a ver qué consigo a ver qué me dan pero aquí por eso hablábamos al principio que el apóstol dice nadie mire por sus propios intereses personales sino que mire por los intereses y el bienestar de los demás hermanos de esta iglesia Dios la va levantando fuerte cuando pastor cuando oremos más no cuando oremos cuando te comprometas a servir a Dios y cuando haya más servidores Dios va a soltar más almas y cuando haya más servidores Dios va a soltar más almas y entre más servidores salga más almas pueden venir porque tenemos la capacidad para sustentarlo y retener el crecimiento pero cuánta gente le dice Señor hoy me quiero comprometer y mire hermano si tú eres de los que siempre piensan recibir deja de ser egoísta y empieza a dar a ayudar a bendecir y a servir a otros tú no sabes cuántas oportunidades mi esposa y yo hemos perdido entre comillas pero con Dios no hay pérdida por no atender negocios negocios pregunte ¿qué dijo pastor? negocios que dejan dinero pero yo me desenfocaría el domingo por atender allá ¿qué harías tú si dónde está el pastor? allá está en el negocio qué egoísta fuera ese pastor así se miran muchos que prefieren lo suyo antes que lo de los demás y cuando viene oh my god padre ¿por qué me das esto en el aniversario Dios mío? hermano viene un sacudimiento para esta ciudad yo le perdí perdón al Espíritu Santo y mi esposa miró porque el martes en la mañana me levanté a orar y cuando estaba orando Dios me dijo empiecen a orar porque hay un espíritu de alcoholismo que está que la visión de mucha gente sigan golpeando ese espíritu de alcoholismo en mi nombre que es sobre todo el hombre para que lo derriben y suelte a los alcohólicos y Dios me dijo y yo estaba así tapeando el mensaje de los líderes y el espíritu me dijo y también y me dio una visión que yo miraba en la noticia que había redadas de migración y le iba a poner también estamos orando para que Dios guarde a la iglesia porque miro miro en las noticias que hay redadas de migración y le dije padre pero no he visto pero tú operas en el espíritu no en la carne tú operas en lo invisible no en lo visible tienes cinco sentidos para el mundo natural pero tienes una fe para operar en el mundo espiritual y dije ok y cuando lo iba a tapear dijo mi corazón no lo tapear porque la iglesia va a decir el pastor es bien tremendo y usa esta estrategia como arte de manipulación para tenerlos en la iglesia y no lo puse y cuando hablaron el miércoles llegaba migración a mucha fábrica ah pregúntele a mi esposa pregúntele pastor la quiso el pastor le dije espíritu santo perdóname por desobedecerte me dijo el señor que no me estás pidiendo visiones revelaciones y que te use y cuando te doy visiones y revelaciones tiene miedo escribirlas y lo único que me humillé y me postré y me tocó el ayuno con la congregacional y estaba postrado y le dije señor así como guardaste esas adrán mesallas venego del horno de fuego y como salvaste a Daniel del foso de los leones salva a estas personas y Dios metió su mano y la soltaron denle un aplauso al señor ok gloria a Dios señor te damos la gloria pero esto no para esto no para esto no para Dios me dijo esto no va a parar mi hijo porque estoy cansado de gente egoísta gente y en las fábricas yo he trabajado en fábricas digo pastor usted donde que anda para la gloria yo trabajé en pizzerías trabajé hermano en cines en yardas pintura lo demás no te lo puedo decir he andado en muchas iglesias pero compartiendo la palabra pero Dios me decía esto no va a parar porque en las fábricas opera mucho el chisme la envidia el orgullo el adulterio usted mira mujeres sabe que son mujeres albureras que son mujeres que parecen hombres le agarran las pompas a los hombres y se las aprietan y son bien tremendas como que usted dice hola pastor no di como que en ti como que siervo como sabe porque yo trabajé ahí hermano pastor ahora que Jehová reprenda al diablo hermano una vieja chuca antes que me haga eso se le seca la mano una vieja chuca que diga ay este cristianito ay te equivocaste porque antes de que toques al ungido lo que le pertenece a la sierva tu mano se te seca hija del diablo sabe mira donde hay autoridad hay respeto y donde no hay respeto es porque no hay autoridad alábale por eso mujer ay es que me andan chuleando si porque caminas todo así como que media rara ahí no 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 te van a dejar de chulear y cuando saludes hermano Dios lo bendiga y no te salgas ay Dios lo bendiga ay hermano por favor ay hermano por favor no te van a dejar de chulear y te van a respetar cuando seas una mujer y un hombre de respeto amado hermano mi amada hermanita entonces en esas fábricas se mueve tanto adulterio infidelidad engaños seducciones manipulaciones sensualidad y tanta basura del diablo a esa gente le habla de Cristo y se burla pero Dios me dijo así como tambalean los borrachos así va tambalear el metroplex porque me iba a permitir que vengan de nada de migraciones pero hay una cobertura para los hijos de Dios hay protecciones hay promesas para los hijos de Dios que el que camina bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen pero pastor yo soy chicano power ay papito cuando andas mal hasta el diablo te quita los papeles y te mandan calzones a tu país aquí no es que confiesa en tus caballos en ejércitos en príncipe en papeles yo habito gente que hasta les quitan todo y en calzones los tiran de regreso ahí andan ahí pero que paso y viene un sacudimiento hermano tu vas a mirar tu vas a mirar cuando tu mires wow y las iglesias se van a llenar las iglesias se van a llenar hermano pero la visión requiere amor gente que ame a Dios gente que diga si Cristo siempre ha estado por mi hoy en este año 2019 que el mal me necesita yo voy a estar por el y por la visión de casa yo voy a estar por el y por la visión de casa oh my god si tu eres una de estas personas ponte sobre tus pies y dale gloria y habla y que los que van saliendo que no se me salgan tráigamelo para acá para orar por ellos para que para que tráigamelo para acá para orar por ellos porque amor porque tenemos que tener respeto a la casa de Dios el que no es la cantina de Don Pancho si tu eres cristiano y viene de otra iglesia no solamente venga porque este es un concierto este es un centro de adoración donde adoramos exaltamos y glorificamos al rey de reyes y al señor de señores con casa gente comprometida con casa gente comprometida